Profe, bienvenido. Mira, en este video sencillito te vamos a enseñar cómo compartir pantalla y ver a tus estudiantes al tiempo. Al mismo tiempo, estoy viendo mis estudiantes en Meet y estoy compartiéndoles pantalla. Y ellos solo ven la pantalla, no ven a sus otros amigos acá. O sea que sí se puede compartir pantalla y ver a los estudiantes al tiempo. Este es un tutorial puntual y en Cerebrote queremos que lo veas. Ven. Bien. Profe, profe, ¿y en Google Meet y en las otras cómo se comparte pantalla y se organiza el escritorio y se puede ver a los estudiantes al tiempo? ¿Me ayudas? Tini, Cerebrotes, bienvenidos. Qué bendición verlos acá. Hoy tenemos a nuestro amigo Google Meet. Sí, también vamos a hablar de Meet. Vamos a hablar de muchas cosas. Esto no solo sirve para Meet, sirve para que organice su escritorio también. ¿Cómo organizo yo el escritorio con mis clases de Google Meet para poderlos ver a ustedes? Pónganle mucho cuidado. Esto es Meet. Voy a iniciar una conversación, ¿cierto? Aquí está. Esta es mi llamada, entonces voy a iniciarla. Esta es la información, se la copio a mis estudiantes y ya estoy en una llamada de Meet. Bien. En esta llamada de Meet yo necesito compartir este video de Teams, este video de Cerebrote. Bien. Voy a compartir un video de Cerebrote en la llamada de Meet. ¿Ok? Pero fíjense que cuando tengo Meet completo y cuando tengo el canal completo, lo que debo hacer es presentar ahora y si presento tu pantalla completa para poderla ver toda, él empieza a presentar y debo cambiarme de ventana para poder ver el video. Y es un problema. ¿Dónde están mis estudiantes? Se perdieron. Yo quedo viendo el video. Con Cerebrote no. Con Cerebrote vas a hacer lo siguiente. Ponle mucho cuidado. De tener la presentación. Lo primero que debemos hacer es sacar la mitad de la pantalla para ver a los estudiantes y la mitad de la pantalla para ver el video. Windows lo deja hacer y es muy sencillo. Mira. Acá tengo el video y acá tengo mi llamada. Entonces voy a ir aquí arriba al lado de la X de cerrar y hay unos dos cuadritos. Esos dos cuadritos dicen minimizar tamaño. Yo voy a picar los dos cuadritos. Y al minimizar tamaño, me queda la pantalla incompleta. Mira. Me queda el escritorio con mi pantalla sin problema. Acá, mírenla. Ahí está. Y está la otra ventanita. ¿Qué voy a hacer? Voy a independizar las dos ventanitas. Voy a independizar la ventana de la llamada y voy a independizar la ventana del video. ¿Ok? ¿Cómo lo independizo? Mire. Esta ventanita y esta ventanita tienen una pestañita aquí, la cabecita. ¿Sí ven que todas las páginas tienen la cabecita? Pues voy a cogerla del nombre y la voy a arrastrar hacia la derecha sin soltarla. Hasta que la saqué. Profe, profe, ¿me repites ese pedazo, por favor? Claro que sí, Tini. Póngale cuidado. El truco está acá. Por lo general, siempre está así. Está en una sola ventana. Las dos pestañas o las tres o las cuatro en una sola ventana. Lo voy a arrastrar, la voy a sacar, voy a volver. Una pestaña, una ventana y una pestaña, una ventana. Pico el nombre de la página o el nombre de la llamada y del nombre pico, hago clic y arrastro hacia afuera. ¡Prum! Se me convirtió en una ventana. Fíjense, se me convirtió en una ventana y aquí tengo la otra ventana. ¿Qué debo hacer? Organizarlas. ¿Cómo las organizo? Yo la llevo hasta la derecha, él solito me organiza en la mitad y en la izquierda, él solito me organiza en la otra mitad. ¿Cómo así que solito? Bueno, pues si no quiero que lo haga solito, entonces lo voy a hacer suelto. Cojo desde las esquinas mi ventana, la achico, la pongo por acá. Cojo la otra desde mis esquinitas, la achico y la pongo acá. ¿Ok? Tú miras cuál puede ser más grande que otra. Windows tiene una ventaja y es que cuando yo arrastro toda la ventana hacia la derecha, llega un punto en el que él no me deja avanzar más y cuando no me deja avanzar más, me la pone en la mitad automáticamente. Y esta también. Entonces ya tenemos dos cosas muy importantes. La primera, que yo tengo aquí, lo que estoy presentando y aquí la llamada. O sea, aquí van a estar las caras de mis estudiantes. Y la segunda, que cuando yo le doy presentar ahora, ya no le voy a decir pantalla completa. ¿Por qué no me sirve presentar la pantalla completa? Porque ellos van a ver cómo la tengo yo. Voy a decirle una ventana. Una ventana. ¿Qué es ventana? Este marco grande. Entonces le voy a decir una ventana. ¿Cuál ventana quiero presentar? Pues la de Cerebrote, la de YouTube, que está acá. Mire, YouTube. Compartir. Miren tan chévere. Está presentando, ¿ok? Y él solo está viendo, el estudiante está viendo solo lo que hay acá. Si acá yo estoy en llamada, esto se sube y aquí abajito me salen las caras de todos mis alumnos. Entonces yo estoy viendo la reacción de ellos y estoy viendo lo que les estoy presentando. En este momento ellos solo, miren, aquí dice presentación. Ellos solo están viendo lo que yo estoy presentando en esta mitad. Ellos no ven todo tu escritorio. ¿Bien? Esto es Cerebrote. Así hacemos para que miremos a nuestros estudiantes en llamada y clase y la pantalla que estamos compartiendo al tiempo. Si esto no es un YouTube, si no es un Word, pues voy a dejar de presentar, de tener la presentación. Voy a cargar un Word. Miren, esto es un Word. Lo voy lo mismo, pico los dos cuadritos de arriba, lo estiro hacia la derecha, hacia el otro lado donde está la llamada. Él se me acomoda solito sin problema. Y pico, pico presentar ahora una ventana y voy a buscar el documento de Word. Pico documento de Word, le digo compartir. Y ahora miren esta belleza. Se está presentando tu pantalla a los demás. Pero, ¿cuál pantalla? Solo la ventana que dije. Yo muestro todo lo que quiera acá. Todo lo que quiera. Y ellos no ven que yo los estoy viendo tan bien. Yo soy Luis Fernando Botero. Esto es Cerebrote. Estamos inmersos en la educación virtual. Estamos inmersos en clases en línea. Vivamos esa experiencia de la mejor forma. Enérgicos, llenos de color. Hoy nos acompañó Tini. Gracias, gracias, profe. Ay, qué bueno es eso, ¿cierto? Sí. Y te recuerdo, es muy sencillo. Tú pones media pantalla para ti y media pantalla para compartir. Siempre es así. En cualquier aplicación. Ya lo hemos hecho en Teams. Lo hemos hecho en Meet. Y ahora vamos a hacerlo en Zoom. No te lo pierdas. Esta es la experiencia Cerebrote. Aquí, debajito de nuestro logo. Pica, por favor. Ahí te va a salir una ventanita. Con esa ventanita te suscribes para nuevos y mejores consejos. Y aquí te van a salir dos recuadritos muy agradables para que nos sigas viendo en otros videos que tenemos. Yo soy Luis Fernando Botero. Y junto con Tini y todo Cerebrote, queremos que nos sigas. Hasta pronto. Gracias. Gracias.